Francisco Zuinaga, presidente del Toluca, confirmó que no buscarán que Luis Romo sea inhabilitado para el juego de vuelta en los cuartos de final entre Toluca y el Cruz Azul. Nos gusta ganar en la cancha, fueron las palabras que habría dicho el presidente de Toluca, según información de TBC Deportes. El arbitraje en la cancha del Nemesio 10 causó polémica luego de los penaltis marcados a favor del Toluca y la jugada entre Romo y Rigonato. En el primer tiempo Rigonato tuvo que salir del partido luego de que sufrió una fractura en su nariz tras un contacto con el brazo izquierdo de Luis Romo, pero la directiva de los Diablos Rojos no buscaró una sanción mayor. Al final el partido terminó 2-1 a favor de los Diablos Rojos y el conjunto de Escarlata está a un empate, triunfo o incluso una derrota por un gol a partir del marcador 3-2 de obtener su pase a las semifinales del torneo. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.